¿Eres dueño de camión y operador de camión? Tienes que llamar al 239-302-7671. Están contratando. Si quieres estabilidad para tu familia, llama ya para que tengas contrato todo el año. Además, ruta fija y obtener todos los beneficios VIP. Sé parte de esta gran familia. Llama a Royal Runner al 239-302-7671 para que tengas contrato todo el año. Llama ya.